Senador, preguntarle por lo pronto para tener claro lo que va a ser esta sesión que entiendo que va a ser con la anterior composición, qué se va a tratar ahora en la sesión con respecto a los DNU y en particular cuáles son los principales desafíos de un oficialismo que, si vamos a los números, tiene que lograr mayores consensos para aunar criterios en los proyectos que por lo pronto el Ejecutivo quiere enviar. Gracias. Bueno, mejor que yo los actuales senadores para debatir los temas que hoy van a aprobar seguramente con varios DNU, nosotros estaremos debutando seguramente en un par de semanas cuando tengamos aquí lo que va a ser seguramente el presupuesto aprobado en diputados y después lo tengamos que tratar nosotros y las expectativas, por supuesto, yo digo que estamos en un lugar muy importante en materia legislativa, el más importante de todos y creo que cuando somos elegidos en un lugar tan importante, en unas circunstancias como las que vive en nuestro país, tenemos que regular los esfuerzos en nuestra vocación de servicio, en nuestra responsabilidad. ¿Cómo se va a tratar ahora en la sesión con respecto a los DNU? Y en particular, ¿cuáles son los principales desafíos de un oficialismo que, si vamos a los números, tiene que lograr mayores consensos para aunar criterios en los proyectos que por lo pronto el Ejecutivo quiere enviar? Gracias. Bueno, mejor que yo los actuales senadores para debatir los temas que hoy van a aprobar seguramente con varios DNU, nosotros estaremos debutando seguramente en un par de semanas cuando tengamos aquí lo que va a ser seguramente el presupuesto aprobado en diputados y después lo tengamos que tratar nosotros. Y las expectativas, por supuesto, yo digo que estamos en un lugar muy importante en materia legislativa, el más importante de todos y creo que cuando somos elegidos en un lugar tan importante, en unas circunstancias como las que vive en nuestro país, tenemos que regular los esfuerzos en nuestra vocación de servicio, en nuestra responsabilidad, en nuestras olas de trabajo para dedicarlo y cambiar una realidad que es muy acuciante en todos los aspectos. Sí, senador, ¿qué tal? Rodolfo Montellero, la capital de Rosario. Quiero preguntarle su expectativa respecto de la integración del bloque del Frente de Todos. Digo, mucho se ha dicho que después de algunos años el Frente de Todos no contaría con una mayoría cómoda como en otras oportunidades y si confía que de todas maneras las mayorías para poder sesionar y poder sancionar van a estar dadas, ¿cómo imagina ese escenario? Bueno, seguramente será un Senado de mayor necesidad de consensos, de diálogos para las distintas aprobaciones y confiamos en un bloque del Frente de Todos, por supuesto, unido y encontrar las respuestas necesarias. No imagino un bloque desunido y por supuesto confiamos entonces en la presidencia de José Mayanz, del compañero Mayanz y de que sigamos trabajando y seguramente, insisto, con mayores consensos que se tendrán que dar para poder lograr sacar las leyes más importantes. Buen día, Senador, Ariel Rodríguez de Cadena 3. Un gusto. Preguntarle, mucho gusto, ¿qué políticas va a desarrollar, va a llevar adelante como representante del bloque, teniendo en cuenta, del bloque no, de la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta los problemas de seguridad que viene evidenciando no solamente Rosario, sino todas las grandes ciudades de la provincia de Santa Fe vinculadas al narcotráfico? Y también preguntarle sobre el presupuesto. Es sabido que lo que ha llegado, por lo menos hasta ahora, a la Cámara de Diputados es un presupuesto de ajuste. Si el gobierno, a partir de los representantes aquí del oficialismo, van a avalar un presupuesto de ese tenor. Bueno, primero, la primera parte es la que tiene que ver con la inseguridad. Sin duda que es de las mayores preocupaciones que tenemos, hay muchas cosas que no solamente tienen que ver con la parte legislativa, sino que tienen que ver con la gestión, con la que se está haciendo de parte del gobernador, con los distintos ministerios. Nosotros aquí seguramente tendremos que activar lo que tiene que ver con la creación de juzgados federales, que hace mucho tiempo en nuestra provincia y en nuestra región no se dan, y vamos a trabajar por ellos para tener una mayor facilidad y una mayor cantidad de juzgados y de nombramientos que hacen falta en nuestra región, hace más de 35 o 40 años que no se nombran, así que esa es una de las tareas fundamentales que vamos a tener en la legislatura. Y después en el presupuesto hay que esperar, entró por diputados, vamos a ver cómo llega al Senado y a partir de allí, con lo que llegue, lo vamos a poder debatir y poder encontrar la concreción de esa aprobación. Hay una, hay un, bueno, se esperan los acuerdos con el FMI también. Me parece que hay tiempo todavía para esperar a ver cómo llega ese dictamen al Senado. Primero están diputados y veremos qué se debate la semana que viene. Más allá de lo que pueda terminar resultando en la Cámara Baja, tienen por delante los senadores y diputados del interior la tarea de lograr una redistribución de subsidios que hoy benefician claramente al área metropolitana en desmedro de provincias como Córdoba, como Santa Fe, como Mendoza, en materia de transporte y en materia de servicios energéticos. Sí, sobre todo el tema de transporte creo que se ha ido mejorando de lo que se recibió en el 2019. Creo que ha aumentado, pero sin duda sigue siendo insuficiente y habrá que seguir trabajando y pidiendo para un país cada vez más federal y sin duda que es nuestra misión y es nuestra tarea y para eso estamos aquí para defender cada uno su provincia, los requerimientos y una necesidad no solamente de subsidios sino de poder revertir una situación muy compleja que tenemos en todo el país pero puntualmente en algunas ciudades del interior se acentúa. Vengo de una ciudad que tiene casi el 30% de sus habitantes viviendo en condiciones que realmente en algunos casos infrahumanas y no está bueno eso, así que hay que trabajar por todo ello. Gracias.